¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Pacify y bienvenidos al episodio 5 de esta serie, gente. Bueno, en este caso os traigo de nuevo el nivel de la granja. Ya sabéis que lo intentamos un par de veces y no se dio muy bien, pero en esta ocasión lo hemos jugado entre 3 personas, Kasma236, yo y por primera vez Héctor Flippy, con lo cual conseguimos completar este nivel, gente, que ya estaba bastante bien. Así que nada, os lo dejo por aquí. No tiene mucho recorte en exceso, pero la verdad es que es un vídeo, o sea, fue una partida que tardamos bastante poquito en completarla, la verdad, y no le he podido meter apenas recortes. Aún así os he intentado quitar las partes así un poquito más cansinas y dejaros lo mejor de la partida. Así que poco más, gente, os lo dejo por aquí. Bueno, canal de Twitch abajo en la descripción, como siempre, os lo estoy dejando por ahí. Y poco más, people, Pacify, episodio 5, donde intentamos y superamos la granja. Espero que os guste. Vale, vamos a ver, chaval, me va a 20.000 FPS. Y a mí… Vale, hay que buscar la llave de estos, hostia, chaval. Hay que entrar a la casa esta primero. Vamos, vamos, vamos. Tengo las cizallas. Espérate, había por aquí un angelito o algo así, ¿no? Voy a cogerlo, voy a cogerlo. Lo tengo, lo tengo. ¿Lo tienes, ángel? Es el único que puede revivir, claro. Ahora mismo puedo revivir yo. ¿Y las cizallas? También las tengo. Está en la casa. Las tengo ya, las tengo ya. Vale, pues se ha abierto la sartén. Hay que coger sartenes. ¿Dónde están las sartenes? Ya tengo una sartén. Vale, voy a abrir el veneno. A pegar gallinas. Esto no. Tengo una, tengo una, tengo una. Voy a abrir el veneno, voy a abrir el veneno. Sí, he cambiado la categoría. Toma, hostia. ¿Dónde estoy? ¿Cómo es? Pimba. Ay, qué rabia, tío. ¿No han depugueado el…? ¿Cómo se pegaba aquí? Al click. Acércate a la gallina y le das al click. Ah, vale, sin acercarte no pegas, ¿no? No, no hace nada. Vale, vale, vale. ¿Cómo se ha saltado a la gallina? Vale, vale, vale. ¿A la que, no? ¿O a la rueda? Meter las gallinas, chicos, en el cubo. En el cubo este podéis meter las gallinas. Ya hay una. Vale, vale, vale. Abierto por un lado. ¿Cómo se tiraba la gallina, tío? A la rueda del ratón. Abierto por otro lado. Pero aún así se las come, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Le da igual que estén en el cubo. Pues es que eso... Hay que ir haciendo venenos, chicos. Va a ir pillando cubos y vamos a ir haciendo venenos. Venga. Voy a ver si... Voy a dejar veneno aquí donde el agua. Esto no ha salido. O sea, qué bien, ¿sabes? Sí, sí, no, déjale. Que tarde, que tarde el cabrón. Se lo tome con calma, ¿sabes? Sí, sí, sí. Al tiempo sale. Toma. Pimba. Yo voy a ir llevando una gallina mientras. Vale, yo voy a ir trayendo... Es feo el monstruo. Bastante feo, si voy a decir verdad. Sí, es un señor. Es un leñador. Se pone verde. No, Hulk. Se pone Hulk. Es un viejuno. Es un viejuner. La madre que lo parió y esas cosas. Claro, lo vais a ver. ¿Dónde está la gallina? Pues todas las medidas dentro de la... Pues me voy a ir llevando una. La gallina, tu ruleta... Ha puesto un huevo, ha puesto dos... Este también da miedo. Bastante, a decir verdad. Oh, no sé lo que ha pasado. Ha cambiado, se ha vuelto loca. Está jodiendo... Está comiéndose todo, Joe. Estoy llevando gallina. No ha salido todavía, ¿no? Nieto. Creo que no. ¿Avisa cuando sale? Se escucha la puerta del granero. Sí, la tengo, está aquí. Pero no ha salido, ¿eh? Lo estoy escuchando gruñir, ¿eh? Yo también. Si no sale, puedes ir tú a abrirle, pero... Sí, a jugar en modo hardcore, ¿sabes? Yo le he puesto una gallina verde ahí en la puerta. Hay que ir poniéndoselas todas en la puerta. Vale. What? ¿Por qué le escucho? También le escucho, ¿eh? Muy fuerte, ¿a que sí? Sí, sí, súper fuerte. Hijo de puta, chaval. Está ahí dentro... Ya ves. Vamos, está un fallo. Falle, el tío. Locamente. No os voy a decir lo que me ha pasado porque os reís de mí. ¿Qué ha pasado? Ah, pues no me lo venga. Cuéntanoslo, tonto. Me he asustado porque resulta que puedes hacer pan en el piano. Ah. Muy bien. Joder, reclo. O sea, joder, el casco. Estamos bien, macho. Estamos bien. Sí, pues este es el que va a carrilearos el juego, que lo sepáis. Pues yo ya he dejado dos gallinas de momento. Pero que se despiertan y se van corriendo. Cuando están verdes, no. Están bien. Pero hasta que se las comas vas a tener que correr el círculo, capullo. Eh, tú dejarás ahí, que abra la puerta y se las comas. Vamos a echar agua, tío. ¿Cómo se echaba agua? No, 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 la manivela esa, ¿cómo se llama? Vamos a la manivela esa, ¿cómo se llama? Vamos a la manivela, ¿cómo se llama? Al clic, hola. ¿Qué? Hola. Sí, por tu derecho. Estoy pulsando hasta la izquierda. Izquierdo. Izquierdo, derecho. Que no, que no sale agua. Pero espérate que vamos para allá. Claro, mientras haya una poquita, no puedes llenarlo. Vale, vale, vale. Vale, hacerle un camino, un senderito. Un senderito. Un senderito, ¿para qué? El senderito de la muerte. El senderito de la muerte. ¡Ah! ¡Qué me...! Que viene. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Qué mal susto, hijo de puta! Muy fuerte. Y ya está. Vale. ¿Kasma? Dime. ¿Pero te ha agarrado? No. ¿Cuántas gallinas quedan allí? No sé, tío. Yo estoy trayendo los sacos. A ver, a ver. Voy a buscar más. ¡Ay! ¡Se está comiendo una! ¡Se está comiendo una! Déjale, déjale a ver si se mueren una puta vez. Son nueve. Son nueve. Son nueve. ¿Cómo que son nueve? Sí. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Ahí hay una. Estoy viendo otra. Estoy viendo otra. Claro, se las tiene que ir comiendo. Que si no... Guapo, menudo coñazo. Eso dijo ella. Métela. Ahí, ahí. Voy para allí. No, voy por aquí. A ver si come otra. ¿Por qué no te vienes aquí y pones el ángel en la caseta? No, el ángel no se pone. No se puede soltar. Pero sí, sí, sí. Si lo dejas en la caseta... No, tiene que meterse él. Claro. Ven aquí. Gallina de los cojones. A ver dónde hay más gallinas. No, por la casa no sé si hay buen sitio de atravesar, eh. Recuerda que si vas con la esta quitada no te ve. Ya. ¿Jodas? Sí. Vale, a ver si encuentro alguna gallinita porque, madre mía. ¿Dónde está? Ni puta idea. No salen más gallinas, ¿no? Hasta que no... ¡Ay, que viene ahí! Ahí le he puesto otra, le he puesto otra. Me cago en mi puta madre. ¿Pero cómo voy a dejar yo esta? ¿Qué está ahí? ¿Ha comido? No, haberle echado huevos. Ha comido, está comiendo, está comiendo. Está devorando, hijo puta. ¡Mama! Se está comiendo otra, chacho. Se va a morir muy rápido. Tengo otra, tengo otra aquí. He escuchado una gallina por aquí. Tengo otra. ¿Ha matado? Sí, la tengo, la tengo. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Wiii! ¡Se ha comido mi gallina! ¡Aquí hay una gallina! ¡Se ha comido mi gallina! ¡Se ha comido mi gallina viva! ¡No! ¡Buah! Ya empezamos. ¡Vamos, vamos, vamos, reclux! ¡Envenenala, envenenala! ¡Voy, voy, 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 pa' allí! ¡Voy pa' allí! ¡Ay, que por aquí no se puede pasar! Bendita gallina. Ven, chiquitita, ven. Lo siento. Voy contigo. ¡Aquí hay otra! Voy, 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 voy. Dale una hostia. Ya, 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 ya. La he fuñigao ya. Ahí la tienes. ¿Y cómo la has suelto en el caso de que venga? Se la come él, automáticamente. Ah, se la come automáticamente. Sí, pero recupera esa luz, así que no. No es buena opción. ¡Pero cómo me ha atacado a mí! ¿Qué viene? Tengo yo el ángel, eh. Aquí estoy muerto. Se está comiendo una gallina. ¿Viva? Muerta, de estas verdes. Está ahí el ángel. Lo único que ten cuidado es que está ahí. Acércasela, acércasela, que tengo que envenenar una. ¿Cómo se envenenan, cómo se envenenan, chicos? Suéltala. Vamos, 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 que ya tengo el ángel, creo. Pero escúchame, ¿tienes el ángel? Creo que sí, vamos. No, está ahí. ¿Sí, ahí? Está ahí, está ahí. Cuidado que está adentro, eh. Me da pela. Está aquí el ángel, está aquí todo. ¿Cómo tiro la gallina? Ahí, ahí, a la rueda del ratón. Ya estoy, vamos, vamos, vamos. Voy para allí, voy para allí, que yo ando muy despacio. ¿Lo llevas tú, Héctor? Te espero, sí, sí, te espero aquí, te espero aquí. Voy para allí, voy para allí. Voy, 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 voy. Voy. ¿En trayector? ¡Aleluya! ¡Aleluya! La mierda es tuya. ¿Con quién está? ¡Ah, qué viene! ¡Ahí, está ahí, está ahí! ¡Ahí, está ahí! No entiendo la linterna bajo ningún concepto. ¿Dónde está el reclux? Estoy aquí envenenando una, tengo una envenenada, tengo una envenenada. Está sentado por ahí, que se entretenga. A ver si le veo. Se está comiendo algo, eh. Pues una gallina buena, seguro. ¿Aquí? Sí. ¿La vivas? Por aquí, sí. Holy fuck. Voy a envenenar esto, voy a traerlo para acá. Dejo aquí el saco, envenenado. Voy para allí con otra gallina, voy para allí. Estoy buscando gallina, tengo otra, tengo otra. Venga ya, hombre. Y le tiro a una gallina. ¡Fuck! Le tiro a una gallina envenenada, eh. Hijo de puta, me quedo con la madre. Voy al sitio este. ¿Me curáis? Sí, espera, voy para allí. Bueno, ¿qué tienes? El ángel, ¿dónde está? No lo he cogido. No lo he cogido. Venga, vamos, corre, corre, corre. Yo estoy poniendo aquí gallinas venenosas. Estoy yendo. Que le gustan mucho a este señor. ¡Oh, mamá! Todo como si estuviera... ¡Aaah! No le reis, tú, vete para allá también. Voy para allí, voy para allí. Hay mucha gallina por el suelo, eh. Escucha, ¿sabes? Verdes. ¿Sabes que si el bicho este te mata en el sitio ese, el ángel se cae dentro y hay un respawn infinito para todos? Ah, ¿sí? ¿Pero puede ir para allá? Sí, 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 sí. De hecho, puede entrar. No sería mal truco, eh. Es que eso lo hice yo, ¿sabes? Sin querer. ¡Ah, amigo! Si te matas dentro de la caseta, se queda el ángel dentro y se cura con la madre. Pues estaría bien hacerlo. Sí, pero claro, para eso te tienes que matar dentro, ¿sabes? Ya, ya. Sería atraerle. Eso es. Estoy llegando, estoy llegando. Vale, quédate dentro y voy a intentar atraerle hasta dentro, ¿vale? Pero espérate un segundo. No, si está muerto no lo podés. ¿Cómo que no puedo? No, 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 pero digo ahora cuando me revivas. Voy a ver cómo va con las gallinas. Vale, ve, tráetele, tráetele. Va despacito, eh. Va muy despacito. Cuidado, jesús, tú quédate dentro. Como caigas fuera, nos fuñiga a todos. No, hombre. Va muy despacito el señor. Está hecho una mierda. ¿Dónde está? Está metiéndose en la casa, pero anda súper despacio. Va relajaísima. Estoy poniendo veneno. Voy, voy, voy. Voy buscando gallinas, a ver. Estamos con gallinas, ¿sabes? Sí, pero he puesto veneno, que estaba muy vacío, coño. ¿Por quién va? Se cayó, se cayó, se cayó al suelo. Ha muerto. Le tengo. Píllalo, píllalo, píllalo. Hay que coger la carretilla, traerla para acá. La llevo. ¡Mírale, mírale! Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Mírale, el desgraciado! ¡Dios mío! Me llevo la gallina. ¡Ay, no me la puedo llevar! ¡Hala, para allí! ¿Tú te la puedes llevar? No, la gallina no. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Dios mío, si me llevo una! ¡Oh! La primera, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡A la Fierce! ¡Let's go! ¡Bien, GG, chicos! ¡Bien, GG, chicos! ¡Es un círculo de comer! ¡Bueno, bueno, bueno, ojo! ¡Joder, el tío, cómo se pone! Sí, está con las gallinas ahí, modo loco, ¿eh? ¡La madre que lo parió! ¡Ya está! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bueno, ha sido bastante rapidito. Está bien, a ver si actualizan el juego, porque... Sí, le hace falta otro nivel ya, sí. Sí, 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 sí. Ya le falta un siguiente nivel. Y poco más, people. ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver, se dio de lujo. La verdad que, a diferencia de las anteriores partidas que habíamos hecho en la granja, esta se ha dado súper fácil. O sea, ha sido impresionante la rapidez con la que no lo hemos hecho. No sé, me quedé alucinado. Bueno, lo que me disgusta un poco de este juego es que te pasas cada una de las misiones y sale un vídeo, sí, te explica un poquito el tema del personaje en cuestión. En este caso, el granjero. Cuando nos hicimos el de la niña, nos explicaron sobre la niña. Pero es un vídeo muy corto y que no te desbloquea así grandes cosas. No sé, yo creo que deberían meterle algo más. No sé cómo explicarlo. Algo más de historia, algún modo extra. Yo que sé, que desbloquees un modo más difícil, cosillas así. Estaría mucho mejor. Porque ya digo que te lo pasas y no tiene mucho misterio. O sea, ahí se queda la cosa. Pero bueno, la verdad es que el juego es bastante divertido y en breve se vendrá un nuevo nivel que han metido. El de, si no me equivoco, se llama El Bosque. Y no os quiero decir mucho. Solamente que los pedéis para echarle un vistazo porque os adelanto que da un mal rollo de tres pares de pelotas. Pero por ahora, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, como siempre, abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chauvaletes, kuguitas. Bueno, ya sabéis. Chauvaletes, kuguitas.